Hola, bienvenidos a Experiencias Innovadoras Xpatient 2. Os comentamos que esta edición se realiza en el idioma vehicular castellano por todas las audiencias que tenemos en el Estado y en Latinoamérica. A su vez, también comentar que si queréis participar con preguntas, estas preguntas se recogerán y se tratarán en la segunda mesa posterior a esta. Muchas gracias. Vamos a iniciarnos con la primera de los proyectos que se basan en experiencias COVID-19 o metodologías innovadoras que provienen de la convocatoria de participación Call for Papers. Entramos con el señor Miquel Salmerón, miembro agregado a la Cátedra de Neurorehabilitación de la Universidad de Barcelona y Hospital Clínic de Barcelona, con su ponencia Programa acortando distancias. Adelante, por favor. Hola, el objetivo del programa era dar respuesta a la falta de comunicación de los pacientes con sus familiares debido a las medidas de aislamiento durante su ingreso hospitalario durante el confinamiento por la COVID-19. Partíamos de la hipótesis que, facilitando la comunicación entre los pacientes y sus familiares, se disminuiría la situación de estrés, ansiedad y soledad que parecían debido a la incomunicación. El programa ofrecía la posibilidad de realizar videollamadas y éstas iban especialmente dirigidas a personas mayores que no dominaban los teléfonos móviles y a todas aquellas que en un momento puntual se encontraban débiles o confundidas. A los pacientes más autónomos, que por distintos motivos no podían disponer de teléfonos móviles o cargadores, el programa les ofreció la posibilidad de disponer de uno de ellos. El programa estaba conformado por un equipo multidisciplinar del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona y el programa se dividía en dos líneas de actuación. En una primera línea estaban los profesionales que tenían contacto directo con los pacientes, que entraban en sus habitaciones, realizaban las prellamadas, videollamadas y posllamadas. Y una segunda línea donde estaban aquellos profesionales que daban soporte a todo el equipo de primera línea. ¿Cómo funcionaba el circuito? Pues bien, o el paciente mismo o sus familiares podían hacer la demanda, o bien el equipo médico de enfermería detectaban una situación susceptible de ser abordada por el programa. En estos casos siempre se pedía el consentimiento del paciente, ya fuese, por ejemplo, para realizar una videollamada a los familiares. Los profesionales de la sala de hospitalización contactaban con el programa y éste se organizaba para atender de manera lo más rápida posible las demandas. Como profesionales de la salud mental entendimos que el programa tenía que ir más allá de tan solo realizar una videollamada. Primero se realizaba una prellamada a la familia donde se preparaba el informador de la situación médica y psicológica del paciente. Se le daban sugerencias de cómo comunicarse con el paciente con el fin de evitar un interrogatorio sobre el estado de salud y así potenciar un intercambio de experiencias positivas. Se recordaba a la familia la importancia de transmitir mensajes optimistas, de recordar experiencias placenteras del pasado o planes de futuro con los que el paciente podría disfrutar. También pedíamos que nos explicasen alguna cosa que le gustase del paciente para poder romper el hielo con él al entrar en las habitaciones. También el programa intentó humanizar un poco la intervención de todos los profesionales colocando una foto personal encima de los equipos de protección individual. Por último, después de las videollamadas, se realizaba una posllamada a la familia donde se le informaba de la situación en la que se había quedado el paciente y se recogían las emociones de la familia y en caso de ser necesario se hacía una contención emocional de esta. Aquí podemos ver un poco las intervenciones realizadas. Fueron 462 y se atendieron a 252 pacientes. De estos 42 pacientes se les había practicado una atraqueotomía, cosa que dificultaba muchísimo la comunicación y en estos casos los profesionales que hicieron las videollamadas tenían que hacer a veces de traductores y calmar a los pacientes ante la posibilidad de estos de comunicarse. Y como conclusiones, primero diremos que hay una constatación que la hospitalización en sí misma y en una situación de aislamiento forzado pone de manifiesto la necesidad de mejorar la comunicación entre pacientes y familiares para disminuir los efectos adversos que la incomunicación conlleva. Y segundo, pues la hospitalización comporta periodos de soledad y aburrimiento que se intensifican con el aislamiento. Estas dos situaciones se ha visto que se pueden atenuar con la utilización de las nuevas tecnologías como por ejemplo el poder disponer de un teléfono móvil operativo o una tablet o la asistencia por parte de profesionales en las videollamadas cuando estas no se pueden efectuar por la conducción física, mental o la falta de habilidades del paciente. Y por último, decir que la pandemia ha puesto en manifiesto la necesidad colaborativa entre profesionales dentro del ámbito hospitalario. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Miquel, por ajustarte también al tiempo también. Damos a continuación paso a la señora Ana Fernández Gallegos. Ella es responsable de atención a la ciudadanía en el Hospital Plató. Su ponencia lleva por nombre Experiencia de la persona paciente en aislamiento por COVID-19 en el Hospital Plató. Adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Desde el Grupo Experiencia Paciente de Hospital Plató y de Hospital Plató primero daros las gracias a la organización del Expash en Barcelona Congress por la invitación y poder participar. Y paso a empezar. No descubro nada así con el estallido de la crisis sanitaria de la pandemia en la que vivimos. Nuestro sistema de salud se ha tenido que adaptar, reorganizar, volver a hacer y reorganizar tareas, competencias. Lo que ha supuesto también para el Grupo Experiencia Paciente volver a replantearse y crear unos objetivos de trabajo que tuvieran en cuenta la comprensión y aprender de las situaciones vividas de la experiencia del paciente y de los profesionales. Este estudio engloba tanto a pacientes como a profesionales. Hoy presentamos la experiencia del paciente y aquello que nosotros hemos recogido, evaluado y comprendido, aprendido a través de sus experiencias para conseguir adaptarnos, aportar mejoras y nuevas acciones que nos ayuden a tener una mejor atención a la persona paciente en nuestro hospital. Planteamos y diseñamos un estudio a través de una encuesta que tiene método tanto cuantitativo como cualitativo. Una encuesta de 19 preguntas que se desarrollan a través de tres módulos concretos de información. Nos interesaba la valoración de la información recibida en el ingreso al Hospital Plató durante la hospitalización y la preparación a la alta. La comunicación en relación a la comunicación con la familia, el uso de la comunicación con los servicios que ofrecíamos desde el Hospital Platón. Iniciamos videoconferencias y videollamadas, las llamadas gratuitas por teléfono, un servicio de psicología, y nos interesaba también valorar la experiencia del paciente y, como no, el trato durante la estancia en nuestro hospital. Incluimos una última pregunta final en la que el paciente aportaba sus observaciones que nos servían cualitativamente para poder valorar toda su experiencia y aquello que nosotros y ellos consideraban que teníamos que mejorar. De una lista de 200 personas hospitalizadas, se escogieron a través de los facultativos que la trataban 32 personas, de las cuales hicimos esta encuesta a través de una entrevista telefónica personalizada. Cierto, 27 pacientes podrían parecer algo menor, pero para nosotros, junto con la pregunta cualitativa y el método utilizado nos sirvieron para obtener unos resultados excelentes que consideramos que nos podrán aportar muchísimo. Vamos a resultados porque queremos expresaros, esto es un adíaco, digamos, sobre resultados agregados, en los que, como no, el trato siempre representa el 96%, es muy alto. Hemos ido bajando, encontramos entre los 80 y 90 toda la información de medidas de aislamiento, de la comprensión de la información, etcétera, pero nosotros nos quedamos, y es por lo que queremos que os quedéis vosotros, y es las dos antepenúltimas columnas, del 70 al 77% de información de hospital terapéutico en formación en el ingreso, hay entre el 20 y el 26% de las personas entrevistadas que consideran que tenemos aspectos a mejorar, y esta última columna del 58% de información sobre efectos secundarios y medidas terapéuticas, en realidad es el 58% que considera mal o muy mal la información que obtenían sobre efectos secundarios y medidas terapéuticas. Por lo tanto, estas tres últimas nos dieron la pista para poder trabajar y aportar las mejoras en la atención al paciente en nuestro hospital. En la pregunta final, abierta a los comentarios, en las que las personas opinaban, lo que nosotros queríamos destacar, porque cerca de un 30% de las personas sí que aportaron en su mayor seguimiento de información al alta, sabemos que al alta el seguimiento le corresponde al CAP o tendría que hacerlo al CAP, pero los pacientes que nosotros entrevistamos, en su 30% y alguno más, de otra manera, nos insistió en que era necesario hacer un seguimiento de información al alta. Y la oportunidad en mejora de urgencias, puede que no estaba incluido en la encuesta la entrada de urgencias, pero sí que nos hicieron llegar que era necesario obtener una relación más próxima de vínculo con los profesionales de urgencias, entendemos que en urgencias estás aislado, sin ningún tipo de facilidad para hablar con familiares, es una situación grave, en la que el paciente necesita más información. ¿Qué haremos con todo esto? Entramos en fase 2, lo hemos planificado para hacer de lo que queda de año, y es un grupo focal con profesionales, recordamos que son las dos pagas que necesitamos trabajar, aquí no lo hablamos, pero un grupo focal con profesionales, y un grupo focal con pacientes para co-crear esas posibles soluciones que nos han hecho llegar, involucrarnos en el desarrollo e implantación de las mejoras. Somos el grupo experiencia paciente de Hospital Plató, agradecer a la organización del Congreso, a la dirección del hospital, por creer en nosotros e implicarse, y sobre todo a los compañeros, a los profesionales que nos han ayudado a trabajar en esto, que sin su implicación sería imposible. Estamos a vuestra disposición, y un placer oírlos y aprender de vosotros. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Pasamos a la siguiente. Estamos ahora con la señora Mónica Zapata, ella es responsable del área de experiencia de paciente del Hospital San Joan de Déu, y miembro de la Comisión de Transformación Digital. Su ponencia lleva por nombre Información durante el embarazo. Cómo mejorar la experiencia de las gestantes. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a Expansion Barcelona Congress la oportunidad de compartir nuestro proyecto centrado en la información que estamos dando a las mujeres durante su embarazo. El principio del origen del proyecto nace de... Nosotros habíamos hecho encuestas previamente y también entrevistas en el área de la mujer del hospital, y habíamos detectado la posibilidad de mejorar la información que estábamos dando a las gestantes durante su embarazo. Esto nos llevó a arrancar un proyecto en el que pudiéramos analizar bien cuál era el mapa actual de la información que estábamos dando a estas mujeres. Y por otro lado, profundizar en el conocimiento de los patrones, los comportamientos, y sobre todo las necesidades que tenían las mujeres embarazadas para detectar esos puntos de dolor que debíamos corregir. A partir de aquí, el proyecto se llevó a cabo desde el área de experiencia de paciente, lo llevamos bajo la metodología del Design Thinking, y siempre bajo un enfoque de passion-centric, pero sin olvidar en ningún momento la perspectiva de los profesionales de la propia área de la mujer. En este sentido, se participaron en el... Perdón, porque no sé qué ocurre con las diapositivas. Vale. Implicamos en el proyecto a 18 profesionales del área de la mujer y, por otro lado, implicamos también a 32 mujeres. De estas 32 mujeres, 20 mujeres estaban embarazadas en el momento de participar en el proyecto y 12 de ellas acababan de tener a su EBE y las incorporamos en la etapa de postparto. En la manera de implicarlos, lo que hicimos fue tanto entrevistas individuales y personalizadas como sesiones de diagnóstico y sesiones de co-creación en la que implicamos, por un lado, a profesionales y, por otro lado, a las 32 mujeres que hemos comentado. Lo siento, porque no sé qué ocurre, pero me está gustando bastante pasar las diapositivas. Perdona, Mónica, te pasamos nosotras a... Te pasamos desde regidoría, solo tienes que decirnos el siguiente, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Como os decía, la participación tanto de profesionales como de embarazadas, lo que nos permitió principalmente es detectar cuáles eran los condicionantes que estaban, de algún modo, condicionando la experiencia de las embarazadas en cuanto a la información recibida. Lo que nos dimos cuenta es que había una serie de factores que hacían que, ante la misma información recibida por parte de las mujeres, la experiencia fuera distinta. Siguiente. Esto nos llevó, de algún modo, a ver que podíamos trabajar con dos arquetipos de mujer embarazada y que estos dos arquetipos podían representar los polos opuestos en cuanto a los condicionantes mencionados. Esto nos ayudó a trabajar el journey del embarazo identificando la experiencia que vivían estos dos arquetipos en cada punto de contacto. Siguiente, por favor. En el journey, lo que vimos por un lado es, nos permitió por un lado ver en cada momento, en cada fase del embarazo, qué información le estábamos dando desde el hospital y por otro lado, si podéis pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, lo que nos permitió es analizar cuáles eran los principales puntos de dolor que tenían las mujeres a lo largo de su embarazo en cuanto a información recibida. De este modo, lo que pudimos detectar era qué canales, qué formatos, qué contenidos, e incluso qué profesionales deberían estar dando respuesta a estas necesidades de información y no lo estábamos haciendo y por lo tanto teníamos la oportunidad de mejorarlo. Siguiente. Los resultados básicamente nos llevaron a construir una nueva estrategia de información y comunicación construida desde y para las pacientes. En esta estrategia de información lo que vimos es que la información en papel de algún modo debía evolucionar y difundirse digitalmente y que por lo tanto los canales principales de difusión debían ser el digital y el oral y esto nos permitiría en este nuevo paradigma dar respuesta a una mejor experiencia tanto para la mujer que se encontraba a un lado, digamos, de los condicionantes detectados como la mujer que se encontraba precisamente al otro extremo. Siguiente. En cuanto a los canales digitales, como decíamos, lo que nos dimos cuenta es que debían servirnos para dar personalización, para dar promoción de la salud y capacitación, así como seguimiento y acompañamiento continuo. En concreto, lo que nos dimos cuenta siguiente es que el portal del paciente que tenemos en el hospital debía convertirse en el eje donde la mujer, por un lado, tuviera toda la información relativa a su embarazo, parto y posparto, que además debía ser donde debía consultar sus informes, los resultados, pruebas, seguimiento, etcétera, del embarazo. En el mismo que se muñeca. Podía contactar con los profesionales de la área de la mujer y a su vez acceder a los contenidos relacionados con su embarazo que se generaran desde el propio hospital. En este sentido siguiente, lo que también detectamos es que los profesionales debían seguir siendo las personas de referencia, pero que cada profesional debía especializarse en dar aquel contenido específico del cual fuera experto y que esto las mujeres lo valoraban positivamente. El hecho de poder construir contenidos a nivel audiovisual y crear píndolas audiovisuales específicas sobre los temas que a las mujeres más les importaban en los distintos momentos del embarazo nos podía permitir que un profesional experto, por ejemplo, en anestesia, pudiera hacer una píndola audiovisual específica sobre los tipos de anestesia y que este contenido pudiera darse a las mujeres que lo necesitaran en el momento que lo necesitaran sin que esto implicara que un único profesional canalizara toda la información necesaria que la mujer necesitaba en cada momento. Siguiente. Todos estos puntos que hemos comentado nos llevaron a construir un plan de acción derivado de esta estrategia que ya ha empezado a implementarse y que podamos poder evaluar a mediados del próximo año. Muchísimas gracias por dejarnos compartir nuestra experiencia en el Congreso. Muchas gracias, Mónica. Y a continuación, damos paso a la doctora Iluminada Curritio. Ella trabaja en el servicio de psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y San Pau. Además, lidera en la línea de investigación en esquizofrenia en el mismo servicio. Su ponencia trata sobre el proyecto de Motif experiencia de paciente de las personas con diagnóstico de esquizofrenia resistente al tratamiento. Adelante, gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer a X-PACI en Barcelona Congress por invitarme de nuevo a presentar nuestro proyecto. Continuamos con el viaje del paciente, pero a diferencia de la ponencia anterior, en este caso, es el viaje del paciente con esquizofrenia. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál es el punto? Disculpad. El punto de partida es que actualmente los pacientes con esquizofrenia presentan una importante carga humanista y económica para la sociedad y que a pesar de los avances terapéuticos realmente no conseguimos mejorar nuestras taxas de recuperación. Por otro lado, simultáneamente hay un cambio, hay un cambio en los modelos de atención que en este caso ya no está centrado solamente en los síntomas, sino que además incluye la opinión del paciente así como del cuidador en estos procesos de intervención. Por lo tanto, tenemos en nuestro proyecto EMOTIF, el reto es responder por una parte a las necesidades que refleja el paciente y el cuidador con el objetivo de intentar superar las actuales barreras en la intervención de estos pacientes a destacar como las más importantes la sobrecarga del sistema sanitario, la accesibilidad y sobre todo problemas de adherencia. El objetivo sería intentar promover la autogestión de la enfermedad con el objetivo final de mejorar estos síntomas y por lo tanto mejorar la posibilidad de que el paciente se incorpore a una vida más normal y con mayor calidad de vida. Utilizamos la que se llama la metodología DIPACS que básicamente consiste en realizar una serie de entrevistas, grupos focales y encuestas que incluyen no solamente pacientes y cuidadores sino también profesionales de diferentes ámbitos, del ámbito hospitalario, del ámbito de primaria y también del ámbito de la rehabilitación. Y lo que hacemos es que vamos a ir entrevistando a este paciente y a esta familia así como a los profesionales sobre estos diferentes momentos en los que el paciente interacciona con el sistema sanitario. La idea es identificar estos momentos de dolor como decía anteriormente mi compañera estos puntos calientes se identificarán como áreas de mejora para poder implementar nuestra solución tecnológica a partir de este punto. Este es un ejemplo, es un pequeño fragmento de lo que sería este viaje del paciente abarcando el área del diagnóstico, del control de la enfermedad o incluso de las recaídas. Y aquí tenemos lo que sería la visión o las diferentes perspectivas por una parte del paciente y también del cuidador. Aquí abajo también estaría la visión de los diferentes profesionales. Pero he querido focalizarme en este punto porque especialmente tanto paciente como cuidador reflejan como puntos calientes el momento del ingreso, el momento en que se emite ese diagnóstico, las características de la hospitalización y el hecho de no tener instrumentos para poder conocer mejor la enfermedad e identificar de forma precoz los síntomas de recaída. Estas serían las áreas de mejora que han sido fundamentalmente SITE. A mí me gustaría destacar sobre todo el área de la predicción y la prevención y aquí profesionales, pacientes y cuidadores coincidían en la necesidad de intentar mejorar cómo detectamos de forma precoz estos síntomas y se hablaba por ejemplo del fenotipaje digital, es decir, que a través de variables electrónicas como se llaman actualmente podamos mejorar esa capacidad para detectar de forma precoz al paciente, intervenir de forma precoz y de esta manera evitar la hospitalización. Sabemos que hay limitaciones sobre todo en lo que se refiere a la psicoterapia y en este sentido las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a subsanar esta limitación de personal e incluso de espacios para implementar esta terapia. La gestión integrada son pacientes que tienen mucha morbilidad médica y social y por lo tanto en este sentido sería muy importante aplicar aquí estas nuevas tecnologías. Hablamos también de la humanización y sobre todo un aspecto muy importante la necesidad que tienen estos pacientes de relacionarse con iguales. Esta es la situación actual del proyecto estamos ahora en una fase en la que se está desarrollando la solución digital y estamos a punto de empezar el piloto con pacientes. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta pues esperaremos a la fase final. Gracias. Muchas gracias iluminada. Pasamos ahora a la siguiente participante ella es la señora Elena Hernández responsable de enfermería en el Instituto Gutmann. Su ponencia lleva por título evaluación de la experiencia del paciente y mejora del proceso de acogida en el Instituto Gutmann. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias Marc y gracias a la organización por dejarnos presentar nuestro proyecto que está enmarcado dentro del plan de humanización. Perdón. No he podido pasar las diapositivas. Ahora sí. En el marco del plan de humanización y de la promoción del empoderamiento del paciente y sus familias en el Instituto Gutmann hemos incorporado este año la evaluación de la experiencia del paciente para conocer más profundamente las necesidades tanto del paciente como su familia y poder mejorar tanto a nivel asistencial de seguridad toda la satisfacción del paciente y su familia y sobre todo mejorar los procesos de rehabilitación. Este año lo hemos centrado sobre todo en el proceso de acogida. Como han comentado otros ponentes el proceso de acogida o el ingreso hospitalario y más en un centro como el nuestro tiene especial relevancia tanto por el tiempo de estancia en estos hospitales como por el momento que puede sufrir la persona al adquirir una discapacidad de forma inminente. Entonces es un momento clave y crucial que marcará también todo el proceso de rehabilitación. Siguiente, por favor. Las acciones que hemos desarrollado durante estos dos últimos años han sido conocer la impresión de los profesionales con diferentes grupos de trabajo recogiendo su opinión sobre cómo podemos mejorar toda la experiencia del paciente y sobre todo en este momento de la acogida. Recientemente hemos hecho grupos focales con pacientes y familias divididos en grupos por daño cerebral y lesión medular donde más o menos al final cuando es el momento de una acogida y de un ingreso los resultados suelen ser similares pero queríamos dividir estos dos grupos y una observación y seguimiento directo de la fase de lo que es la acogida durante el ingreso hospitalario. Esto lo ha llevado a cabo también nuestra responsable de calidad y empoderamiento acompañando a estas personas y a estos pacientes y a sus familias durante un periodo de dos o tres días y saber dónde tenemos nuestros puntos débiles y mejorar cada aspecto. También nosotros desde hace muchísimos años ya venimos recogiendo a través de encuestas de calidad y satisfacción y evolución de quejas y sugerencias todas estas pequeñas quejas o sugerencias que tienen los pacientes y sus familias y de esta manera con todo esto pues hemos hecho un análisis de la información. Siguiente. Las conclusiones que hemos sacado de este proyecto que además sigue en mejora continua y seguimos trabajando en ello para mejorar es en el proceso de acogida nosotros encontramos que ya tanto los profesionales como los propios pacientes que damos demasiada información estos primeros días de ingreso esto al final crea más estrés más ansiedad de todo lo que va a ser el proceso rehabilitador y pensamos que estamos dando demasiada información en esos días por tanto lo que hay que alargar es la acogida hacerlo fraccionadamente cada profesional tendría que entrar y participar a valorar a este paciente y dar su información en un momento concreto y también crear un referente de acogida una persona referente a la que puedan dirigirse en cada momento y que ellos recojan sus dudas y no tengan que estar en esos primeros momentos a ver dónde está el médico rehabilitador el fisioterapeuta la neuropsicóloga la trabajadora social y con este referente hacer un poco la gestión de todo el caso creemos que de esta manera podemos mejorar todo el proceso y la calidad de nuestra asistencia siguiente muchas gracias y disculpad por los inconvenientes muchas gracias Elena por tu presentación y contigo pues finalizamos esta tanda digamos de presentaciones de experiencias innovadoras Xpatient 2 Xpatient 2 Xpatient 2 Xpatient 3 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 Xpatient 3